y seguimos subiendo venimos bien, ojalá que no me tope con un full hay un colegiente que rebasarlo va lento y podremos que no se estorbe y es un full y no se estorbe y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 No viene nadie, pero no sé qué broca es aquí abajo Creo que están parados en el acuntamiento Vamos a ver Sí, están parados en el acuntamiento ¡Suscríbete! 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 Por ejemplo, en estas curvas que vienen Ustedes se van a dar cuenta Que yo no necesito abrirme Sí, simplemente Me despego todo lo que es Al lado del acuntamiento Y mi carga tiene que pasar Al lado de la raya Porque en esta curva Me despego bien Me despego un espacio Y el que viene subiendo no necesita Ni necesito pararme Porque no lo estoy estorbando Y así quiere unirse Porque es que no sabe Cómo dará la curva Ahí viene uno Despacio Me pego todo lo que pueda O sea ¡Ostres! ¡Ostres! Te agarrafo de algo que está sacando de otra Parece que Ninguna curva me ha abierto O invadido carril De mucho menos voy a invadir En esta herradura que viene acá Muchos se abren Muchos se paran para que pueda abrirse uno Y digo yo Válgame Dios ¿Cómo puede ser eso? Es esta curva Pasa muy bien el camión No necesito Pararme ni nada Para que pase el otro Miren Muy bien pase Y mi caja no cayó Lo que yo me imagino es de que Los coleguitas piensan Que todavía traen el full Y se olvida que traen el sencillo En el full si El revolte atrás si se mete Si hay que tener precaución con los voleros Pero un sencillo No hay curva peligrosa ni cerrada Ustedes ya se den cuenta en este video No está Estoy exagerando Estoy hablando de más Ninguna curva me abro Ustedes se están dando cuenta Aquí vienen otros cubos igual No hay que acceder en la velocidad Aunque vaya Aunque vaya liviano No quiere decir Que voy a ir a A Raja Mauser Si Simplemente tienes que Respetar la velocidad De lo contrario Te puede ganar Aquí te indica una curva algo cerrada Pero pasa bien el camión No hay que acceder en la vida No hay que acceder en la velocidad No hay que acceder en la velocidad No hay que acceder ¡Gracias! Miren, es como 2 kilómetros, aquí se acaban las curvas, y como 2 kilómetros de bajadita. ¡Gracias! Espero que les haya gustado el video, el siguiente video que voy a hacer es ya casi casi llegando a Canalea, lo que es la sierra, para no aburrirnos con tanto... Bueno, a mi suegro no le gustan los videos de noche, ya aquí empiezan las curvas, aquí le tengo que bajar una menos, porque hay unas curvitas que si está... No pesadas, pero te confías, y te calan. Pero ya se dieron cuenta que yo no invado carril, no me meto para nada al otro carril, me mantengo en mi carril. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!